La Constitución es nuestro pacto político fundamental, además de ser nuestra ley suprema. Su respeto garantiza la convivencia pacífica, el equilibrio democrático y nuestras libertades. Ningún servidor público está por encima de esta, al contrario, somos responsables de ser ejemplares en su cumplimiento. Por ello, preocupa gravemente el uso de propaganda gubernamental por parte del Ejecutivo Federal, en la que, en violación a la Constitución y a la ley, emplea constantemente elementos que de forma directa o indirecta hacen referencia al Presidente de la República, utiliza diseños y colores semejantes o iguales a los que usa el Partido Morena y convoca a la ciudadanía para ser reclutada y participar en figuras aún inexistentes, como lo es la Guardia Nacional, que ni siquiera ha sido discutida ni aprobada por el Congreso de la Unión, contraviniendo así el principio de seguridad jurídica, el cual establece que la actuación de las autoridades está sujeta únicamente a aquellos actos que expresamente la ley los autorice para realizar. Compañeras y compañeros, los artículos 134, párrafo séptimo y octavo, además de su ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental, el 41, base 3, apartado A, de la Constitución, así como 25, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, 159, párrafo 4 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos brindan el marco legal para manifestarnos en contra de que esta práctica siga dando por parte del Ejecutivo Federal, ya que resulta un franco incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la Ley General de Comunicación Social, en el sentido de que no se podrán difundir campañas de comunicación social con contenidos que tengan por finalidad destacar de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, que incitan de forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, o que induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social. Aunado al anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se ha manifestado en el mismo sentido, al definir la necesaria institucionalidad que debe tener la propaganda gubernamental para preservar el principio de imparcialidad, y no obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal ha realizado diversos actos que permiten presumir una ilegalidad que debe ser observada por parte de las autoridades correspondientes al tiempo de adoptar las medidas que se estiman conducentes para prevenir la afectación a los principios rectores de imparcialidad en materia electoral. Lo anterior, en virtud de que durante las conocidas conferencias mañaneras convocadas por el propio titular del Ejecutivo Federal, la propaganda gubernamental en contra del huachicoleo o el video para influir a la ciudadanía con respecto a la Guardia Nacional, utilizan con premeditación elementos coincidentes respecto a los colores utilizados por el Partido Morena, así como la imagen del Presidente de la República y contiene elementos de propaganda al emplear frases como apoyemos al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, esta proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo atajar esta situación, al tiempo de impulsar una acción preventiva que nos ayude a garantizar la certeza de los procesos electorales y la confianza en los mismos y en las instituciones encargadas de realizarlas, a través de medidas que abonen al equilibrio democrático y a preservar la voluntad del poder constituyente permanente y los objetivos y finalidades de la reforma electoral. Legisladoras y legisladores, cuidar la institucionalidad en cuanto al uso de propaganda gubernamental y diferenciarlo claramente de lo utilizada por los partidos políticos, resulta de vital importancia para no dañar a la democracia en nuestro país y mantener al Gobierno de la República como un ente imparcial e independiente para desempeñar sus funciones, alejado de cualquier ideología de partido. Esto es por esto que las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que con la adopción de las medidas cautelares como la solicitada al INE en esta proposición con punto de acuerdo, sentar un precedente para evitar en el futuro infracciones a la normatividad electoral por parte de cualquier autoridad o servidor público en beneficio de cualquier partido político y con ello lograremos preservar la equidad y la igualdad como piedra angular de nuestro sistema político, pues tal como menciona el Presidente de la República, como parte de los poderes de la Unión debemos dar ejemplo de imparcialidad en nuestras funciones técnicas, porque el Gobierno debe trabajar para las y los mexicanos sin distinción de colores. Muchas gracias. Gracias a usted, Senadora Beltrones. Túrlese a la Primera Comisión de Trabajo.